Un poco la creencia o la idea más extendida de qué es la creatividad va ligada a una manifestación artística. La creatividad es saber pintar, o pintar muy bien, o pintar de determinada manera, o diseñar programas de marketing, o diseñar anuncios de publicidad. Y eso es una manifestación, eso es una manifestación artística, y ahí sí que se utiliza la creatividad, pero como se utiliza también en todas nuestras actividades cotidianas, que es lo que venimos trabajando en estos programas, como todo esto está presente continuamente en nuestras actividades cotidianas, y vamos hoy a aprovechar para darle una ojeada a verlo. Entonces, ¿con qué tiene que ver con la creatividad? Tiene que ver con esa flexibilidad o esa apertura de mirada para diseñar soluciones o metas o objetivos diferentes, para diseñar soluciones innovadoras para resolver situaciones cotidianas o diferentes, para el ser capaces o el tener la actitud de probar diferentes maneras de resolver algo, de hacer algo o de resolver algo. Entonces, tiene que ver con esa mirada abierta a probar y cambiar y buscar. Por eso también que tú decías lo de se hace o se nace, lo que comentábamos antes, bueno, yo creo que es una habilidad que está dentro de ese potencial que otras veces comentamos, que lo tenemos ahí dormido sin explotar y que no lo tenemos desarrollado. Entonces, sí que podemos desarrollar o trabajar o entrenar nuestra creatividad, tenemos un gran campo para desarrollarla y explotarla y utilizarla en el día a día. Sin embargo, hay unos topes que o nos ponen o nos ponemos nosotros mismos a la hora de crear, a la hora de tener ideas. Sí. Son las creencias y estas frases así, como siempre, estas frases con las que nos cegamos la hierba de debajo de los pies, tipo esta, por ejemplo. Pues tú, por ejemplo, piensa, cuando tú, que seguro que hay, y todos podemos pensar en esas frases que nos dicen y que decimos, cuando se te ocurre algo que para ti es fantástico, ¿cómo llega alguien y te lo chafa? ¿Qué te puede decir para chafártelo, por ejemplo? Eso no hay manera de llevarlo a cabo. Por ejemplo. O esa idea es de locos o cómo se te ocurre. O lo que tienes que hacer es trabajar duro y dejarte de sueños y de locuras. O ya estás con el cuento de la lechera, ¿no? Que fue como cuando realmente, ¿qué sabe la otra persona de lo que es eso que estás soñando o eso que estás diseñando? Sin embargo, ¿cuándo suele suceder? ¿Cuándo hacemos las cosas como se vienen haciendo siempre o como se hacen habitualmente? ¿O cuándo nos lo chafan en cuanto nos vienen con estos comentarios o nosotros mismos nos los decimos internamente? ¿O cuándo estamos aplicando un cambio para hacerlo diferente? ¿Cuándo te lo suelen chafar? Bueno, cuando estás al principio de la idea. Y es diferente a como se está haciendo habitualmente. Bueno, pues ahí volvemos también a tocar otro de los obstáculos que frenan nuestra creatividad. Ese miedo o esa resistencia al cambio, a lo desconocido, a lo que pueda haber. De hecho, también se emplea el adjetivo soñador, con un tono un poco agrio. Es un soñador, como vive poco en el mundo real. Sí, por ejemplo. Entonces, cuando tú tienes, estás ideando una meta, estás ideando otra manera de resolver cualquier situación. Es que da igual que sea de hacer un control económico financiero de unos gastos y unos ingresos. Que cuando estás en tu casa y estás preparando una cena para cinco invitados. Y de repente dices, madre mía, no tengo esto que necesitaba, ¿cómo me las voy a arreglar? Y de repente haces algo y lo resuelves y lo haces de otra manera. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta. A pesar de ello, si intentamos crear sin miedo, muchos de nosotros también diremos, yo no soy creativo, yo no se me ocurren ideas. Ya, pero eso se trabaja. Sí, y aparte es que eso es absolutamente incierto. Porque a lo largo de todo un día, a ti no se te ocurren, desde esta mañana a ahora, no se te ha ocurrido ni una sola idea. ¿No se te ha ocurrido ninguna? Sí, sí. Se te han ocurrido un montón de ellas, ¿no? Tiene mucho que ver, estamos continuamente siendo creativos. Pasa como cuando decimos, no es que yo nunca cambio, o es que la resistencia al cambio. Continuamente estamos teniendo pequeños cambios, pequeñas ideas, y lo estamos haciendo de una manera inconsciente. Pero ante determinados cambios, o con la idea de que para ser creativo tenemos que ser, no sé, Frida Kahlo, o Pablo Picasso, o Beethoven, y si no, pues no, eso son chorradas, pues entonces ahí nos estamos, son algunas de las creencias limitantes o de los miedos que nos están lastrando. A esa capacidad de buscar maneras diferentes de hacer las cosas, ¿no? Que es al final lo que es la creatividad en su estado más puro. O ese objetivo o esa meta que queremos, ¿no? Cuando nos ponemos a plantear nuestras metas o nuestros sueños, siempre los acabamos lastrando, siempre, ah, esto es imposible, esto es tal. Entonces ya desde el principio los estamos así cercenando, pues por ese miedo a lo mejor a que nos dé vergüenza que se rían o que nos digan esos comentarios, o miedo a los cambios que eso puede suponer para nosotros, ¿no? Volvemos a nuestra zona de confort, ¿no? La conocida y donde nos estamos manejando con lo que ya sabemos, aunque no seamos felices ahí o aunque tengamos un nivel de calidad de vida que con pequeños cambios podemos mejorarla y aumentarla mucho. En ocasiones eres tú mismo quien impone esa crítica y no los demás. Sí, sí. Lo hemos hablado hoy en otros programas y, a ver, en algún programa hablaremos para tomar conciencia y conocer esos mensajes internos, esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, que ya lo hemos comentado otras veces, no necesitamos ningún enemigo poderoso porque nos lastramos continuamente, sobre todo por esos miedos que había apuntado para que no se me olvidara ninguno de los cuatro, a fallar, ¿no? A que ideamos algo, una solución, una meta, tenemos miedo a fallar, para detrás. Nada, eso son tonterías, eso no se puede dar a cabo, eso es un sueño inalcanzable. Miedo al ridículo, con lo que proponemos, y a la vergüenza, nos da vergüenza y al que dirán, ¿no? Es decir, que esos serían los miedos que más nos mantienen estáticos sin sin y sin aplicar esas soluciones o sin decidirnos a ir a por esas metas que son diferentes y que son innovadoras y fruto de nuestra creatividad y de la motivación que va ligada a la creatividad. Cuando tú diseñas este, tienes estas visiones o tienes esta visión de lo que es el sueño que quieres alcanzar, una solución innovadora que quieres aplicar, una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Por un lado vas a tener, es como una goma, ¿no? Es como si con una goma por la espalda estuvieras enganchada a la pared y ahí son los miedos, la zona de confort, y por otro lado lo que te tira hacia adelante es la motivación. ¿Para qué es importante para ti eso que quieres hacer diferente, ese cambio que quieres hacer? Entonces ahí hay una tensión, un tira y aflojo, los miedos te echan para atrás y tu motivación es lo que te echa para adelante. Y esa motivación tiene que ver con ese cambio que estás proponiendo, esa nueva idea, esa nueva manera de hacer la cosa, o sea, ese nuevo hábito que quieres incorporar en tu vida, ¿para qué realmente es importante eso para ti? ¿Qué hay más allá de ese sueño que te planteas? ¿Para qué realmente es importante para ti? Ir más allá de lo que es el sueño así o definirlo en sí, sino qué toca en ti, qué es importante. Y eso va a ser la fuerza que nos ayude a ir dejando y trabajando esos miedos, esas creencias, esas ideas que nos están ahí lastrando y que nos están manteniendo sin evolucionar hacia adelante. Mientras esa motivación no sea suficientemente poderosa, no vamos a hacer el cambio, no vamos a ir a hacer para adelante. Entonces luego diremos, es que yo no soy creativa. Bueno, no, era que o no la encontraste o no la tenía esa motivación. Lo que pasa otras veces, que decimos estos sueños, pero son inalcanzables. Esto es un sueño que no... Bien, detrás del sueño tenemos que diseñar la estrategia para alcanzarlo. Si no se queda en una fantasía, en una ensoñación y es que los sueños son los cuentos de la lechera o es que eso no se podía conseguir. Ojo, detrás del sueño hay que, necesita ese sueño para que se materialice, para llegar a él, hay que detrás diseñar dónde quiero llegar, dónde estoy y los distintos caminos. Y en ese camino va a estar todo ligado a pequeños cambios que vamos a ir haciendo. Ahí radica también la creatividad en diseñar esos pasos. Sí, 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 claro que sí, porque en cada uno de ellos... Mira, era por ejemplo, como cuando tú vas a mueblar una habitación de tu casa, ¿no? Como no somos creativos, llegamos y ponemos la cama en el mismo sitio. O dedicamos un tiempo a ver qué muebles queremos, dónde vamos a colocar los muebles, para qué lo voy a colocar aquí, qué criterios voy a tener de decisión, qué estilo de muebles, qué color, cuánto dinero me quiero gastar. Nunca lo hacemos siempre igual, siempre estamos ahí buscando diferentes soluciones, buscamos o queremos que la habitación tenga un ambiente, un estilo determinado. Ahí estamos aplicando distintos... diseñando nuestra habitación y los distintos componentes que queremos. Y en cada uno de ellos nunca lo vamos a hacer siempre igual, siempre vamos a estar buscando y seleccionando las mejores soluciones para nosotros. Hay quien piensa también que las ideas vienen espontáneamente y hay quien dice que es mejor trabajar para que lleguen, ¿no? Claro, a mí no me han... yo hablo de mi experiencia, entonces no lo sé, si llegan espontáneamente, llegarán. A mí no me llegan espontáneamente y no me llegan tampoco... Había veces en donde yo decía, bueno, es que efectivamente no soy creativa porque más que miro esto, leo este libro, hago este cuestionario y hago todos estos ejercicios, a mí no me salen, sigo haciendo las cosas igual, sigo haciendo lo mismo, no me sale la creatividad, ¿no? ¿Por qué? Pues ¿por qué pasaba eso? Pues porque no había cambiado, no había empezado por hacer esa limpieza y quitar todos esos otros bloqueos internos, ¿no? Para ser creativo, para ser creativa. Ni tenía en cuenta que era lo que me atraía y lo que me motivaba de cada una de las situaciones. Entonces, una vez que empiezas como esa limpieza, ¿no? A abrir, es como abrir la ventana y empezar a mirar esto, desde qué diferentes enfoques lo puedo mirar, de qué maneras diferentes lo puedo hacer, porque empiezas a confiar en ti y en lo que tú realmente quieres, es cuando empiezas como a desarrollar y a dejar entrar esas nuevas opciones. Y eso es un proceso de estar ahí entrenando y trabajando. Lo mismo que, por ejemplo, yo a la hora, pues hoy cuando me decías que habías visto programas y hablábamos de este tema, digo yo, ¡glups! ¡Qué pánico, ¿no? Porque, bueno, yo puedo hablar de las herramientas de coaching hasta que digo yo, vale, pues entonces voy a aprovechar la situación para darle una vuelta y ver cómo puedo trabajar y entrenar este tema y qué maneras lo puedo hacer diferente o de qué manera diferente puedo utilizar lo que sé del coaching para aplicarlo en lo que es la creatividad. Entonces, detrás de eso hay un trabajo de haber estado estudiando, trabajando, mirando diferentes enfoques. Yo es la manera como conozco, a medida que vas trabajando y trabajando, te van saliendo y vas desarrollando la profundidad que tienes en un campo y las diferentes maneras que tienes de poder actuar en un momento determinado. Yo es la que conozco. Tampoco me han valido, hasta el momento donde yo no empecé a ir quitando esos obstáculos internos, fue cuando de repente empecé a ver oportunidades y empecé a ver otras opciones y empecé a tener, había ido soltando los miedos de atreverme a hacer cosas diferentes o probar cosas diferentes, ¿no? Si no, probablemente no estaría aquí contigo haciendo estos programas. Entonces, una vez que, pues entonces vas y pruebas y pruebas por aquí, pruebas por allá, pero la base yo creo que es importante, imprescindible que esté. Y cuanto más seria y más sólida sea esa base, más confianza vas a tener y más abierta vas a estar a nuevas maneras de hacer las cosas. Y es luego la frase de un personaje ilustre que no recuerdo ahora, que dice que la inspiración me pille trabajando, ¿no? Es decir, que estás buscando y trabajando en la actividad en la que tienes y yo creo que es de esa manera como van surgiendo oportunidades o donde vas viendo diferentes oportunidades. El otro día veía yo una entrevista a un coach, Robert Dills, que aconsejaba dedicar un tiempo al día a trabajar esto, a soñar y abrir el pensamiento y en cuanto a ello proponía algún ejercicio y pues ejemplificaban allí con los diferentes usos que le podemos encontrar a un objeto, a un clip en concreto, ¿no? ¿Qué otros ejercicios hay para practicar esta amplitud de miras, digamos? Hay muchas técnicas, tanto para, por ejemplo, te voy a hablar de las que se pueden utilizar en el coaching, ¿no? Algunas sí y tal, tanto para procesos o para trabajos individuales como equipo. Robert Dills es un coach de fama mundial y además es uno de los más importantes referencias en el campo de la programación neurolingüística. Y en la programación neurolingüística, bueno, que trabaja mucho con lo que son estas creencias o estas maneras como funciona nuestro cerebro, han hecho un estudio sobre por qué algunas personas encontraban o tenían unas vidas exitosas y otras no y cuáles eran las diferentes maneras de pensar o qué era lo que había de diferente en el software interno, ¿no? De funcionamiento. Y de la PNL, pues una de las conclusiones que se sacó, uno de los puntos de referencia para trabajar en este sector es cómo funciona nuestra mente. Y es como un archivo de imágenes. Funciona mucho con imágenes, ¿no? Entonces, ya no sé si lo hicimos, pero si yo ahora, por ejemplo, a ti, te escribo, ¿no? Una C, una A, una S y una A, tu cerebro visualiza qué es lo que estás teniendo. Casa. Casa. No tienes una C, una A, una S o una A. Bueno, pues inclusive también para entrenar muchos, diferentes aspectos en un programa de desarrollo para conseguir un objetivo, trabajas mucho con imágenes. Entonces, por ejemplo, pues una de las herramientas son visualizaciones creativas. El que, por ejemplo, tú, para eso tienes que estar dispuesto también a plantearte que vas a tener miedo, rigideces y que no es una chorrada que fíjate tú, sino estar dispuesto también a probarlo, ¿no? Entonces, es imaginarte y concentrarte en imaginar y tener en tu cabeza una imagen lo suficientemente real, concreta, olores, colores, movimientos de aquello que tú quieres para ver ahí y relajarte y dejar que sea tu cabeza un poco la que vaya dando los colores, los sonidos, si hay movimiento o no, el tamaño de la imagen que estás viendo. Entonces, esa podría ser, por ejemplo, una de las técnicas para ayudarte a abrir esa ventana y abrir esos enfoques, ¿no? Derivados del uso de imágenes y de los sentidos, pues hay un montón de ejercicios diferentes. Luego, a cada persona, pues, cada persona tenemos una manera de aprender y una serie de técnicas que nos vienen mejor o peor. A mí, por ejemplo, esa me gusta mucho, ¿no? Y la suelo trabajar también en otra serie de aspectos o de relaciones en las empresas. Otra manera también que combina las imágenes es cuando lo llevamos todo de la cabeza y nos sacamos lo de que, no, es que esos tienen que ser datos, tienen que ser objetos y tienen que ser cuantificables. Y lo otro, no estoy aquí para soñar, no estoy aquí solo para datos realistas. Que, bueno, el diseñar un objetivo es igualmente realista. Entonces, lo que se llaman mapas mentales, que es también, algún día podemos detenernos en uno de ellos, utilizar la fuerza de las imágenes que tú mismo haces para diseñar lo que es el objetivo, la meta o las soluciones que tú quieras. Las puedes utilizar de maneras diferentes. Estos mapas mentales donde vas dibujando distintos aspectos del objetivo, de los recursos, otros aspectos que están relacionados con ello. ¿Qué puede suceder? Yo cuando fui al primer curso e hice el primer mapa mental, estaba horrorizada, porque para mí aquello digo, pero, ¿cómo voy a dibujar? Si yo es que no sé dibujar, yo no tengo creatividad. No tiene que ver con eso, tiene que ver con los bloqueos que tienes internamente. Pero después, de repente, bueno, yo ahora los utilizo para tomar apuntes, para hacer esquemas de... Hay un libro, mapas mentales, no me acuerdo del autor, lo puedo traer en alguna otra ocasión, donde ves cómo es una herramienta. Es visual, con lo cual es información pura y asimilable, vamos, automáticamente. Y luego, además, te permite tener todas las relaciones en un golpe de foto. Siempre decimos, una imagen vale más que mil palabras. Bueno, pues cuando tú haces la imagen también te ayuda a obtener esa otra información. ¿Qué más ejercicios puedes hacer? El poder de las metáforas, ¿no? El utilizar a lo mejor metáforas para describir esas estrategias o para describir esas soluciones, porque también nos permite trabajar con el otro hemisferio del cerebro que no utilizamos habitualmente, que es donde está más el diseño, las emociones, más que con el racional o el numérico, ¿no? Que es el que tenemos más entrenado. Eliminar, supongo, presiones de cualquier tipo y meternos en la cabeza de un niño, si se puede, ¿no? Por ejemplo, sí. Que más creativo que un niño que juega con un tapón o con lo que haga falta, ¿no? Y que le importan dos pampolis que le digan que, bueno, eso no se puede hacer con un clip. ¿Cómo que no? Si yo lo puedo hacer, ¿no? O sea que sí. Siempre los traemos a colación, ¿no? El observar el comportamiento, los hábitos y cómo se comportan, cómo resuelven situaciones, cómo, sí, utilizan todo ese potencial que luego ya nos vamos a ir encargando de él, poniéndole las creencias y las trabas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más se puede apuntar sobre el tema? Bueno, es una actitud. Yo creo que para ir terminando ya, ante la creatividad es una actitud que tiene que ver mucho con el por qué, el para qué de las realidades, de los objetivos o de las cosas que queremos hacer, de la realidad que queremos vivir. Si queremos vivir como estamos ahora, discutiendo con tal, conociendo esto, conociendo lo otro, pues está estupendamente. Si no, pues entonces plantearnos que podemos hacer estos cambios y que ya es creatividad pura. Tiene que ver con hacernos conscientes de todos los actos y comportamientos que tenemos a lo largo del día y cómo los podemos cambiar y buscar enfoques y maneras diferentes de hacerlos. Cualquiera de ellos podemos hacerlo de millones de maneras diferentes. Solo con observar a nuestro alrededor vamos a ver diferentes maneras de hacer las cosas. La actitud tiene que ver con eso, estar dispuestos a cambiar, observar y conocernos alrededor, evitar juicios, es decir, nada del cuento de la lechera, de esto no tal, de papá, papá, no soy creativo. Quitar todos y tener esa actitud abierta al cambio. Buscar siempre la motivación, el para qué, no para ser para qué, la verdadera esencia del para que esto es importante, que es lo que de aquí de verdad me motiva para que yo me decida a hacer este cambio. Y tener en cuenta que esta actitud, cuando ahora decimos es que no hay dinero, es que no sé qué, es que se necesita creatividad, bueno, la creatividad está presente siempre y lo de que ahora que no hay dinero se necesita más la creatividad, bueno, en fin, lo dejaremos estar a un lado, ¿no? Al contrario. Pero me refiero que con esa actitud creativa, con esa apertura, es con lo que para empezar, cada uno de nosotros teniéndola, vamos a poder adaptarnos a situaciones como esta, donde nos exigen unos cambios y unas adaptaciones y unas flexibilidades grandísimas, ¿no? Entonces, con esa actitud flexible hacia el cambio, que es lo que es la creatividad en su pureza, es con lo que vamos a tener más posibilidades de adaptarnos y de seguir hacia adelante. Entonces, bueno, pues esa actitud que es creer en uno mismo y en lo que es para uno importante. Y ya para terminar, reseña bibliográfica relacionada con el tema, que Nnedi nos hace muchas recomendaciones. Sí, por ejemplo, este, no sé si alguna vez, Seis sombreros para pensar, de Edward De Bono, que es un bestseller de biblioteca también de gestión empresarial, es para gestión de reuniones, se utiliza mucho también en management y en dirección de empresa. Tiene que ver también con otros métodos para el tema de la creatividad o para superar estos obstáculos. Lo típico que estamos en una reunión, hay que ver cómo hacemos esto. Alguien aporta algo y inmediatamente ya alguien salta, o sea, el otro, cuando nos toca a nosotros, a decir, no, eso no se puede hacer porque no sé qué. Y empezamos a mezclar un montón de tipos de información y al final las reuniones, o sea, son horripendias de largas y vacías de contenido, de soluciones. Entonces, Seis sombreros para pensar es una estructura de gestión de reuniones. Para que haya cabida para la creatividad, para que cada una de las ideas que surgen podamos analizarlas luego con datos objetivos y realistas, para que podamos aplicar diferentes elementos a la hora de proponer y de buscar soluciones y de elegir la que consideremos más oportuna. Son seis sombreros para pensar porque cada uno de ellos aporta una parte de información. Una aporta las emociones, otra aporta el saltar ideas, da igual. Cuando uno se pone un sombrero de un color determinado, pues en ese momento toca sacar todas las ideas que tengamos. No está permitido el decir, eso no se puede, no hay presupuesto para eso. No es el momento para sacar todas las ideas y hacer todas las propuestas que queramos. Después ya nos pondremos otro, de otro color. No recuerdo ahora exactamente cada uno lo que representa. Nos pondremos el color del análisis económico. Nos pondremos el color de los peros que le vemos a esta solución. Entonces, con un juego, es la hora del sombrero de analizar los datos económicos, pues en ese momento todos nos enfocamos. Y significa que, bueno, pues haciéndolo así con un poco de juego nos lleva también a tener reuniones mucho más eficaces y a tener lo que hablábamos otras veces, a estar hablando de lo mismo, no en niveles diferentes ni de realidades diferentes, sino de verdad estar tú y yo aquí ahora reunidas hablando de lo mismo, para buscar esas otras soluciones. Pues Seis sombreros para pensar de Edward de Bono y luego también en Internet, pues las estrategias de creatividad de Walt Disney, de soñar, después ya valorar y criticar las opciones. Que bueno, ya hay documentos en Internet para poder también acercarse a ese modelo.